Soy yo, el que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te di Soy yo, el que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que DJ, te la repita otra vez Va a bailar conmigo otra vez Y si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que DJ, te la repita otra vez Va a bailar conmigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda venido hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Estoy buscando que, la quiere que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu estructura me tiene al borde de la locura Y yo repítame la otra vez Y con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Audra, �ormal yібre conmigo Y baile conmigo, solo conmigo Bye 크� Él 2021 ¡Vaile adiós! Y baile conmigo, solo conmigo Ahí va a bailar всё ¡Vaile adiós! Y baile conmigo, primero conmigo ¡Vaile adiós! Ey DJ, traigue a Pink Y yo es Sab Horror Gracias.